¿Qué tal mis queridos restauradores? Bienvenidos a la cuarta y última entrega de esta serie de vídeos en donde dejamos este baño con bastante estilo. En el vídeo de hoy veremos cómo instalar ese espejo con luz led que acaban de ver, este mueble flotante, el WC y los accesorios que complementan y hacen que este baño se vea de lujo. Si aún no has visto la parte 1, 2 y 3 te recomiendo que vayas a verlas, yo te dejo los enlaces en el primer comentario de este vídeo y también te invito a que te quedes a ver este vídeo de principio a fin. Este vídeo es presentado por Castel, más que un estilo. El sanitario que vamos a instalar es este de aquí que es el modelo Melia y al igual que todos los sanitarios de la marca Castel son grado ecológico, es decir que pueden descargar hasta menos de 4.8 litros por descarga, hablando de sólidos. La diferencia de este sanitario es que prácticamente es un modelo bastante elegante, tiene un faldón que recubre todo, ya no se va a ver nada la tubería y es bastante fácil de instalar. No nos vamos a centrar mucho en cómo se instala ya que ya tenemos un vídeo de instalación de sanitarios, es básicamente lo mismo. La diferencia de este es que por su composición y su forma no se va a atornillar al piso, el peso va a hacer que se mantenga sujeto, solo vamos a necesitar instalar el cuello de cera, colocar y poner silicón alrededor. Van a ver que es bastante sencillo, bastante rápido, así que vamos a hacerlo. Voy a aprovechar para mencionar que en el vídeo anterior nos preguntaban mucho de a cuánto debe estar separado el tubo de la pared. La respuesta es que lo ideal sería que estuviera a 12 pulgadas, que es lo mismo 30.5 centímetros, aunque en este caso se decidió colocar dos centímetros extra para tener un espacio entre el muro y el respaldo del sanitario. O sea que aquí tenemos 32 centímetros y medio al centro. Hacemos una marca al centro del tubo paralela a la pared. Y ahora vamos a hacer una marca para este modelo de sanitario a 21 centímetros desde la rilla, desde la parte trasera claro. Marcamos a 21 y esto lo hacemos de ambos lados porque vamos a tener que hacer coincidir esta línea con la que trazamos en el piso. Para tener una mayor referencia podrían trazar una línea perpendicular a la ya hecha y también hacer una marca en la parte trasera del sanitario. Ahora utilizaremos un cuello de cera que es de estos tradicionales. Podrían ocupar también una vrida sanitaria si así lo desean y solo tendríamos que colocarla en su sitio previamente retirando todo su empaque. Ahora vamos a instalar la manguera para WC. Es importante que si adquieran una manguera para WC ya que tiene dos medidas diferentes en sus extremos. La más pequeña va conectada a la llave angular como lo estamos haciendo. Después de esto colocamos el sanitario en su sitio cuidando que la salida del desagüe quede alineada y centrada con el cuello de cera. Una vez colocada la taza es importante verificar que ésta se encuentra a nivel. En caso contrario pues habría que nivelarla con algunas cuñitas de plástico para que pueda quedar bien nivelado. Una vez corroborado esto simplemente colocamos la manguera por debajo del tanque y prácticamente la instalación estaría lista. Ya solo nos restaría limpiar las marcas que hicimos y aplicar un sellador. Puede ser silicón transparente o blanco dependiendo de tu instalación del piso o de la cerámica para que esto quede bien. Importante que sea un sellador para baños y cocinas. Terminamos de retirar los empaques y el sanitario está completamente instalado. Por último ya nada más le abrimos a la llave de paso para que se empiece a cargar el tanque y hay que mencionar que éste tiene una válvula de 3 pulgadas. Así que no importa si tu presión de agua es muy baja, la descarga siempre va a ser potente gracias a su válvula de 3 pulgadas y además de este lado en la tapa siempre vamos a poder ajustar cuántos litros queremos. Bueno no por litros sino más bien por la presión de las varillas. Esta es una contratórica la cual podemos aflojar. Aflojamos o apretamos dependiendo de qué tanto queramos que las varillas apreten los respectivos botones de la válvula. Una vez que ya lo tengamos ajustado a nuestro gusto, yo de preferencia les recomiendo que lo dejemos tal cual como vienen de fábrica pero si es necesario ajustar, se ajusta. Ahora toca el turno de instalar este mueble de baño modelo Fénix de Castel. La verdad es que sí se ve súper elegante este mueble de baño y según lo que estoy viendo es bastante sencillo de instalar. ya que nos vamos a apoyar del sistema francés en donde esta tira es la que va a ir fija al muro y después va a cargar al mueble. Les recuerdo que un lavamanos debe de instalarse entre 85 y 90 centímetros de altura dependiendo de quién vaya a habitar la casa en donde va a estar instalado. Y para sacar la medida solo es necesario bajar esta pieza, ponerla como si ya estuviera instalada y medir desde la parte más baja hasta la parte superior de la encimera para que así tengamos la medida a la cual vamos a instalarla. En este caso yo ya medí y desde acá hasta acá tenemos 22 centímetros, es decir que en nuestro caso vamos a dejarla 87 centímetros, vamos a restarla 87, 22 y a esa medida, lo que nos dé que en este caso son 65, vamos a instalar la parte baja de la tira en el muro. Así de sencillo y es súper importante que el muro sea un muro resistente, en este caso concreto o bien de un tablero de fibrocemento o de cemento, siempre y cuando tenga un can de madera en la estructura para que pueda soportar este mueble. Nunca lo vayan a instalar directo sobre un panel de yeso sin refuerzos. Mucho, mucho ojo con eso porque es un mueble que sí es pesado. Para hacer la instalación nos estamos ayudando de un nivel láser, sin embargo puedes hacerlo incluso con un nivel de mano, esto no es problema. Hacemos las marcas y perforamos, exactamente igual como lo venimos haciendo durante los últimos videos. La fijación será con ayuda de taquetes o tarugos y los tornillos que vienen con el kit de instalación. Una vez que tengamos instalado el listón francés ya solo nos resta colocar el mueble sin la encimera, que dicho sea de paso es una encimera de cuarzo técnico y se ve bastante elegante. Una vez ya instalado, ahora lo que vamos a hacer es repartir, vamos a verificar que esté bien y aquí tengo 37,5. Previamente ya lo habíamos repartido, o sea que va a estar bien, pero como quiera se los muestro porque ustedes también lo tienen que hacer. Tenemos 37,5. Ahora, este mueble trae aquí 8 perforaciones, 2, 4, 6 y 8 con la de allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar con el lápiz, vamos a retirar el mueble, hacer las 8 perforaciones y lo vamos a fijar exactamente igual que como fijamos el listón francés. El kit de instalación incluye estos tornillos con una arandela roscada para colocar el embellecedor y lo instalamos de esta manera. La verdad es que quedan ocultos y si no los ponen tampoco es que pase nada, pero ya los trae el kit de instalación, los vamos a utilizar. Después de esto, seguiríamos con la encimera para instalar los monomandos. La mezcladora que vamos a utilizar es un modelo Miro, que la neta está bien chida. Para instalarla también es bastante fácil, hay que quitar este, que es la contratuerca, bueno la tuerca más bien y esta arandela de metal con su empaque. Vamos tantito ahí abajo, aquí vienen las mangueras, estas vamos a introducir por las mangueras, esta es la tuerca, luego el empaque de metal y el de plástico. Vamos a meter las mangueras por debajo de la encimera y las vamos a tornillar directamente al monomando. Aquí no hay problema de que sea frío o caliente, ya que no vienen en rojo o en azul, ambas pueden funcionar en ambos lados. También no necesitamos llave para instalarla con la pura fuerza de la mano, es más que suficiente. Empezamos a traer la llave, aquí trae su propio empaque, la vas a traer su propio o-ring para que no pase agua hacia la parte baja del mueble. Y ya solo colocamos la arandela, la rondana con su empaque y la tuerca que va a apretar el monomando hacia la encimera. Posicionamos esta mezcladora que quede bien y una vez que esté bien posicionada nuevamente por la parte de abajo, tenemos unos tornillos, los cuales vamos a apretar nada más para que ya no se nos gire. Lo pueden hacer con un desarmador y queda bastante bien. Así ya esto no se nos mueve para nada. Ahora colocamos la cubierta recargada sobre las tinas, no hasta atrás en su lugar, ya que conectaremos las mangueras. Una vez colocadas con las manos nos ayudamos de una pinza ajustable a una perica para terminar de ajustarla sin apretar mucho y después colocar ahora sí la encimera en su sitio. Ahora vamos a instalar esta válvula en color negro mate que hace juego perfecto con la encimera, la cual es para rebosadero. Es decir que cuando la válvula esté cerrada y el agua llegue hasta este nivel, si es que la necesitas, el agua se empieza a ir por esta perforación y sale en la parte baja para que no se desborde del lavamanos. Para instalarlo solo tenemos que asegurarnos que las perforaciones de la válvula coincidan con el desagüe del rebosadero. Retiramos el tubo cromado, retiramos la tuerca y los empaques. Insisto, recuerden colocar las perforaciones rumbo hacia la salida del rebosadero. Y ahora sí, colocamos el empaque blanco por la parte de abajo, que es el primero y el que se va a encargar de que el agua no filtre hacia abajo. Y ya solo tendríamos que colocar la tuerca con el otro empaque que viene más plano. Esto es para que el metal no dañe el empaque superior, bien pensado ahí. Solamente lo apretamos hasta el final y aquí sí te puedes ayudar de una llave si es que lo requieres, para mayor seguridad. Por último volvemos a colocar el tubo cromado con sus respectivos empaques. Cabe señalar que aunque pareciera que pusimos el empaque al revés, así lo indica el instructivo, ya que la misma válvula trae un empaque por la parte superior para que no filtre hacia abajo. Este es un empaque de refuerzo, por decirlo de alguna manera, lo que evitará las filtraciones al máximo. Y de CESPOL vamos a ocupar este que es de sifón recto. Este que va acá. Con bote, todo cromado. Esta pieza ya la pusimos, la traía la misma válvula. Entonces no la vamos a ocupar, la vamos a quitar. Después esta la vamos a colocar de esta forma, pero tenemos que medir cuánto nos queda hacia adentro de la pared para que nosotros podamos cortar la medida. Y una vez que tengamos la medida, pues ya lo instalamos tal cual, como si fuera un CESPOL de plástico. Este no es tanta ciencia. Entonces le quitamos esta pieza. Aquí está la tuerca. ¿Vean? Le vamos a quitar. Esto es lo que necesitamos para el tubo que ya está puesto. El empaque también lo necesitamos. Y por supuesto, la tuerca. Esto lo dejamos a un lado. Y vamos a meter tuerca, empaque y plástico dentro del tubo que ya trae la válvula. Aquí medimos y lo que nos dé, que en este caso son 15 centímetros, le vamos a dar 2 centímetros extra. Hasta 1 pulgada, si ustedes quieren, 2 centímetros y medio. Y eso es lo que vamos a cortar más grande. Así puede quedar acá adentro y dentro de la pared. Una vez cortado, tenemos que retirar nuevamente el bote, como lo pueden ver ahí sobre la encimera. Colocar el empaque y la tuerca en el tubo que cortamos. Colocarlo dentro del bote. Y después de que lo enrosquemos, ya solo necesitamos colocar este empaque para lavamanos. Aquí en México lo conocemos así como adaptador para lavabo. Y ya solo tendríamos que colocarlo en ambas partes, debajo del lavamanos. Justo como lo están viendo. Y ahora sí, mueble de baño con lavamanos instalado. Ahora vamos a instalar el siguiente elemento indispensable para un baño. Me refiero al espejo. El espejo que vamos a instalar es este. Ya lo estamos viendo por la parte de atrás. Tiene 1,50 por 75. 70 centímetros, perdón, de alto. Y trae incorporada luz LED todo alrededor. Lo chido es el panel que ahorita van a ver cómo se ve. No se ve ningún LED. Eso está padrísimo. Y además trae desempañante y bocinas para escuchar música mientras te afeitas. Ya lo van a ver ahorita que lo instalamos. Es muy fácil de instalar. Solo tomamos las medidas, hacemos las perforaciones. Y creo que aquí no hay gran cosa que explicarles. Solo es poner tornillos y colgar. Y listo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Siguiendo con el estilo de este baño vamos a instalar los accesorios que incluye toallero, papelero y demás en color negro mate. Para instalarlos solo necesitamos aflojar el tornillo con la llave Allen que viene incluida y retirar el accesorio o el soporte que irá instalado directamente en la pared. Marcamos y perforamos y básicamente este proceso ya se lo sabe. Una vez fija la base ahora volvemos a colocar el toallero en este caso y con la misma llave volvemos a apretar. Esto los dejará ya en su sitio y hacemos prácticamente lo mismo con los demás accesorios ya que todos se instalan de la misma manera. La luz del espejo se puede regular a mayor o menor intensidad solo dejando presionado el botón de encendido. Lo padre de este mueble de baño es que cada cajón viene con este módulo al cual se le colocan baterías y lo podemos conectar al cable que tenemos por acá de manera muy fácil para que vean los laterales, se encienden unas luces LED. Ahí se puede apreciar. Y esto es cada que el cajón se abre se va a encender. Mientras el cajón esté cerrado las luces van a estar apagadas, así ahorramos batería. Tenemos visibilidad cada que abrimos el cajón. Y si te quieres afeitar mientras escuchas música, ya escucharon, se conectó y ahora solo tenemos que dar play. Y ahora sí amigos, proyecto terminado. Y bueno amigos, así concluimos esta serie de videos en donde dejamos este baño con mucho estilo. Quiero agradecer especialmente a nuestros amigos de Castel quienes se suman a apoyar este proyecto con esta primer serie de videos. Estamos seguros que vamos a participar en conjunto con muchos videos más, así que les sugiero que los sigan en sus redes sociales para que vean sus productos y puedan compartirnos cuáles gustaría ver en este canal. No olviden dejar sus comentarios y nos vemos hasta el siguiente video.